El hombre que le cambió la cara a Laurich hoy día y el día pasado, el día de Chiclayo, Siciliano. Bueno, ¿qué partido caliente? Terminas vendado, ensangrentado. Dime lo que te pasa por la cabeza ahora en este momento importante. Era un partido de vida o muerte, lo tomamos así desde el primer tiempo. Y bueno, ya en el segundo tiempo creo que era más que todo huevos total. Nos expulsaron dos jugadores, creo que estábamos disminuidos también un poco en la parte de la mitad del campo con la de marca. Y me tocó cumplir una función que ya la vengo cumpliendo durante el semestre. Tengo de conversar con gente de Alianza que me ha apuntado, y también Fernando, que ha apuntado una queja, digamos, generalizada contra el árbitro. ¿Qué cosa opinas del árbitro? La gente de Alianza dice que fue un desastre. Los árbitros han pintado excelentes de Chiclayo y de acá, no hubo ningún problema. Lo que pasa es que como perdieron, todo es malo ahora. Así de sencillo, pero nosotros nos vamos tranquilos. Hicimos el trabajo que teníamos que hacer y bueno, vamos a partir de hacer el partido. La Alianza Lima armó una fiesta, fue lindísimo el estadio de Matute, pero ustedes, ha ocurrido esto de fútbol, ¿no es cierto? ¿Qué cosa te pasó por la cabeza cuando entraste, cuando fue el gol, sobre todo? Esa es la parte linda del fútbol, que estando estadio lleno, pudimos hacer un gran partido. Pienso que los once y todos los jugadores que hemos estado concentrados durante estos 20 días, le pusimos toda la jerarquía necesaria y aquí asumimos este papel con mucha seguridad. Último, fuiste elegido por el equipo de transmisión como el mejor jugador de este playoff de este partido. Así que me hago entrega de la Copa, que está lindísima. Gracias, muy amable. Es muy importante y más una final para mí. Y bueno, eso es, gracias al esfuerzo. Siciliano, gracias.